Estamos en el predio de Apas, en este caso con Ivo Biora. Esto ya arrancó con todo. Bueno, contame un poquito cómo te sentís en los primeros números. Algunos ya pasó. Bien, ahí vamos arrancando. Pasó la apertura pequeña a cargo de César de la Peña, que es la fundadora de nuestro ballet, la única división que teníamos. Ahora está Lea Pericaz, de la ciudad de Pergamino, que es un amigo de la casa. Contento, mucho trabajo, descomprimiendo un poco después de tantas horas invertidas. Bueno, César también, contame un poco cómo te sentís de participar en esta noche, de estar aquí, de haber llegado. Esta es como la gran noche de Herencia Ballet. Y sí, es el festejo de los 10 años. La verdad que sumamente satisfechos, nerviosos, porque queremos que todo salga bien. Tratamos siempre de buscar la perfección, sabiendo que no lo vamos a lograr, pero bueno, espero que todos lo disfruten, que nosotros también lo podamos disfrutar y que se repitan muchos 10 años más. Ojalá. También vemos que la gente los acompañó impresionante, la cantidad de gente que ha asistido. Eso también es señal del trabajo que han realizado durante estos 10 años. Sí, yo creo que sí. Creo que la gente reconoce el esfuerzo y el trabajo hecho. tratamos siempre de ir por más, siempre de buscar la perfección, aunque no la logremos, pero vamos por eso. Tratamos de esmerarnos. Entonces, brindamos todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos es lo que dejamos arriba del escenario. Bueno, y se nota mucho. Ivo, ya esta noche, contame qué continúa, qué sigue. Contame un poco más de esta noche. Ahora hacemos la apertura oficial después de Leandro con un pericón, con representantes de las 7 divisiones, más de 130 bailarines en la pista. Sigue la música de la mano de José Luis Púparo, de José Luis Púparo en nuestra ciudad. Después está el nuevo cuadro, bacana, con un cuadro de tango. Siguen los chacas. Ahí siguen los chacas. A continuación va Armagedón, que son los infantiles, seguido por las juveniles, nuestra campeona, las mimadas. Terminamos la parte de danza con Mangruyo, después de la otra junta. Y por último van a quedar, para que terminen bailando, los muchachos de la Bielogia Folk y los Guevara. Excelente. Les espera entonces una linda y larga noche. Y la verdad, sí, el tiempo nos ha acompañado. La verdad que todo está con herencia. Así que, bueno, esperemos que todos lo podamos disfrutar. Bueno, que ojalá todos los años o cada 10 años se repita. Y felicitaciones por el trabajo que han realizado. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. 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 Gracias.